Chicos, estamos escuchando ruidos. Pero no sabemos de dónde vienen. Güey, qué pedo. ¿Axel, ya viste la casa de enfrente? Está roja, güey. No, no puede ser. ¿Quién está ahí? Güey es alfa. Qué verga, güey, no, oh. No, no puede ser, eres el boludo, no. Axel saca esa puta cámara de ahí. Güey, vámonos de aquí. ¿En qué momento? Esa casa está conectada. Cierren todo, boludo. Güey va a venir para acá. Deja de malvibrar, güey. No mames. No. Cerremos todo, por favor, bro. Absolutamente todo. Ya no hay nadie. Qué mierda. No entiendo nada. ¿Dónde se fue este hijo de puta? Axel, ya cerramos todo. Ventanas, puertas, todo está cerrado. Ok. Boludo, es que ya no hay nadie. No puede ser. No, alfa, qué verga haces en mi casa, vete. Güey, vámonos, por favor. Axel. Nos vemos en el sátano 6. Qué mierda. Subamos al techo ya, por favor, ya. Pero cómo vamos a subir. Boludo trae la escalera. No hay nadie. Boludo, puedes creer que alfa estuvo aquí. Sí, güey, es una locura. Pero no entiendo cómo desde la casa. Enfrente se viene hasta el techo de mi casa. Pueden haber tuneles. Pero por arriba o qué mierda. Tenemos que ir al sátano 6. Acto 3. No. 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 Gracias por ver el video.